Hija de puta, boludo Mirá el viejo, cómo está, boludo Boludo, le va colando los dedos, qué atrevido Mirá, encima de mi cuenta se dieron No, mira pa' acá, boludo Mirá pa' delante, nada más Y se dan la cuenta que lo estábamos filmando Se la va chupando, qué lindo Pico de puta, boludo Y si le pegamos un ahorito ¡Eh, zarpado! ¡Eh! ¡Qué bola, boludo!